La Agencia de Renovación de Territorio ART en alianza con la Fundación Universitaria del Área Andina y la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar presentaron este viernes los avances y el futuro de la implementación de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en el Departamento del Cesar dentro de la Política de Paz con Legalidad del Presidente Iván Duque. El Director General de la ART, Juan Carlos Zambrano Arciniega, manifestó Es un poco trabajar con los diferentes entes, los del orden nacional, los del orden territorial, la parte del sector privado, la academia donde básicamente es muy importante que sigamos avanzando en la implementación de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en estos municipios del Departamento del Cesar que tanta necesidad y tanta necesidad en este momento tiene. El Director fue enfático en decir que es importante trabajar en conjunto en torno a los PDET. Pues básicamente creo que aquí cambia un poco el tema. Es como nosotros apoyamos para que este desarrollo se realice en estos programas. Tenemos por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando con la gobernación, hemos venido trabajando con los alcaldes, ahora necesitamos trabajar fuertemente con el sector privado, necesitamos trabajar fuertemente con la academia, con todos los entes que puedan aportar un grano de arena en la implementación de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Acá, si todos somos capaces de aportar, como lo estoy mencionando, lograremos en los próximos 10 o 15 años la estabilización de estos municipios y sobre todo del territorio del departamento. En su exposición el Director presentó un panorama general de la implementación y los avances de los PDET como instrumentos de política pública para consolidar el territorio y cerrar brechas en el departamento del Cesar, frente a un auditorio conformado por alcaldes, líderes de opinión y representantes de la comunidad de la subregión Sierra Nevada y Serranía del Parijá. Los proyectos o las ideas de proyectos salieron desde las comunidades, ya ahora es realizar la implementación de aquello que ellos mencionaron, en educación, en salud, en vivienda, ya está determinado, ya sabemos la ruta que debemos realizar, a eso es lo que todos debemos apuntarle. Cuando hablo de que la gobernación, de que las alcaldías, del sector del orden nacional, nosotros como agencia, el sector privado, ya tenemos una ruta que nos han determinado las comunidades, a eso es que debemos apuntarle. Dentro de la temática destacó la importancia de la puesta en marcha de la hoja de ruta con la que se articularán todas las entidades del gobierno y sus mecanismos de financiación con las iniciativas PDET a 15 años. Nosotros dentro del orden nacional hemos trabajado más de 116 rutas étnicas, hemos trabajado con ellos, realmente lo importante de los programas de desarrollo con enfoque territorial está dado por esta participación, fueron más de 200 mil personas que trabajaron en la planificación a lo largo y ancho del país. Es decir, ahí tenemos todo lo que debemos de hacer, ya nos dijeron la ruta que debíamos seguir, ahora está de parte nuestra, no solo del gobierno central, sino de los gobiernos territoriales y como mencionaba, del sector privado, de los cooperantes internacionales y de todos llevar a cabo estas iniciativas. En cuanto a los proyectos PDET aprobados en el OCAD PAS, con recursos específicos de asignación PAS, en esta subregión se han aprobado 13 proyectos por 102 mil 332 millones. También un proyecto adicional para el mejoramiento de vías terciarias en Fundación, Aracataca, San Diego, San Juan del Cesar, Dibuye y Valledupar por 7 mil 839 millones.